Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de una mujer que en un principio de la relación tuvo que guardar silencio. De una mujer que quería gritarle a los cuatro vientos que estaba feliz, mostrar su amor y no podía. Y de un tiempo esta parte sí puede y lo hace con todos. Estamos hablando de Marley Aponte, la pareja con Lola. Feliz amor de Amaro Gómez Pablo que a través de las redes sociales publica imágenes de amor. Y página 7 trae la siguiente noticia y dice, nadie los separa. Marley Aponte compartió Romántica Postal junto a Amaro Gómez Pablo. Una foto que sube justamente Marley a su cuenta de Instagram, que la vamos a pasar a revisar ahora me parece. Donde es como grafican lo que sienten el uno por el otro, donde ella está en los brazos de Amaro. Donde se ve un cariño y una protección. Y Marley escribe la siguiente leyenda. Dice, solo en tus brazos soy feliz. Una instantánea que ya tiene más de 370 me gusta. Donde la gente le tira mucha buena onda. Esa es la imagen que yo le hacía mención. Solo en tus brazos soy feliz. Y una imagen que además a mí me da la sensación cuando yo veo la cuenta de Marley. En algún momento yo hablé con ella. Y era como, ¿sabes qué? Yo no ando hablando ni subiendo fotos con Amaro. Porque claro, genera situaciones que vimos en algún minuto. Que empezaban a preguntarle a Amaya, qué sé yo. Pero ahora ya, pasada esta etapa, en un momento donde Amaya también está feliz, está enamorada. Qué rico poder decir esto, describir estas palabras a la persona que tú amas. Yo siento que ella también es un relajo. Es como decir, ya, qué bueno. Porque la ex de mi actual marido, digamos, entre comillas, encontró el amor. Por lo tanto, ya no me siento tal culpable. Estoy más relajada. Puedo decir a los cuatro de estos mi amor porque la otra persona ya está enamorada, se supone. Entonces, hay permiso. Como que uno se siente más relajado. Hay un relajo. Hay un amor sin culpa. Exacto. Como que estaban esperando que primero lo hiciera Amaya y después ellos. Pero ellos ya habían publicado fotos. Sí, ella parece novia ahí. Chan, 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 chan. ¿Cómo está? ¡Oh! Ahora que en algún momento se mostró un anillo. Efectivamente, ellos ya habían publicado fotos de hecho Marley. Pero recordemos la primera vez que Marley publica una fotografía con Amaro. Que de inmediato todo el mundo decía, claro, esto lo estás haciendo para sacarle pica a Amaya. Estabas pasando un mal momento. De hecho, ella había como cerrado su cuenta en alguna vez. Lo cerró en algún momento. Todo esto en el contexto de esta denuncia que se filtró de Amaya en contra de Amaro. ¿Se acuerdan? En ese momento cuando Marley hizo una postal de ellos dos. Y todo el mundo la empezó a criticar. Marley se sale de las redes sociales. Entonces, por eso es importante lo que dice la Cata. Ahora es como un amor sin culpa. Es como, puedo amar sin que nadie me empiece a criticar. Porque ella de verdad lo pasó mal, Pauli. Sí, a mí me gusta esta pareja. Encuentro que se ven bien, se ven bonitas. Yo creo que ella tiene el derecho. ¡Ay, me encantan los pasques! ¡Ay, me encantan los pasques! ¡Ay, me encantan los pasques! ¡No me puedo! ¡No me puedo ir hablando! Pero, Auli, canta, Auli, canta. Y él, él lo encontró tan guapo. ¿Te gusta, Amaro? Sí, además eso que te tomen los brazos como valoriles. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Me acuerdo en un espacio que vi en Saba Gigante. ¡Uh, soltera! ¡Soltera! Sí, me acuerdo. De la misma época de... Él ganó, ¿eh? ¿Cachai? Él ganó. Él ganó. Él ganó. Yo nunca lo había visto así como tan liberado, porque uno siempre estaba acostumbrado a verlo más empaquetado. Enamorado. Sí, hablando. Ahí está cantando de hablar. Estoy enamorado. Como uno siempre lo veía como más... Como los contadores de la ranchera. Sí. Esto es pop cebolla. Los básquetes pop cebolla. Pero bueno. Yo lo encuentro un poco medio rancherismo. No, no. Es que... Arrancharado. Para la corteja. No, pero es pop cebolla. Oye, en el caso de Marley y Amaro, ¿cierto? Esta imagen... ¿Qué pasa? ¿Y lo que pasa? Así sea el amor. Amar, esta cabra. Es Amar. ¿Cuándo tú llegas? La Pauli lo decía. Me gusta esta pareja. Se ven felices. Se ven enamorados. Y yo insisto. Hay un tema de ella hace rato de querer decirle al mundo entero que está bien. Amaro me da la sensación... Y a eso iba a ser medio de la idea. Me da la sensación de que Amaro le ha hecho muy bien este cambio de canal. Y él mismo lo decía. Sí, se ha liberado. El público estaba acostumbrado a verme tras un mesón, ¿cierto? De corbatita. Amaro está en mega en un programa que lo conecta con la gente, que está conociendo los pueblos que viven a los días del mar. Le toca viajar a nosotros y le toca así. Mucho, grabó mucho tiempo esto. ¿Y ella lo acompaña? No, porque ella trabaja también y creo que tiene familia. Oye, ¿no habrá algo detrás? Igual ponte tú que Amaya subió la foto que estaba feliz. Y ella así como para sacar pico, para demostrar también que está feliz. Yo si fuera de otras personas pensaría que sí. En el caso de Mari... Oye, ¿vamos a Provincia a visitar a Amaro Gómez Pablo y a comer unos churros? Soy churro se llama. Sí. ¿Tiene ahí churros? Sí. Yo te invito. Vamos a comer churros. Ay, a mí también, pues me lo invito a todo. Pero te paga el suelo. Soy churro se llama justamente El Emprendimiento de Amaro. Y Amaro le puso con todo porque él de hecho viajó fuera de Chile a buscar recetas, a ver la mejor forma. Se juntó con una accionista y dicen que son periodistas de intrusos que han ido a hacer nota. Dicen que son bien buenos los churros de Amaro. Ay, qué suerte ser notas de intrusos.